Música 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 Hola, hola y Bienvenido a mi canal Cuponic Boy o si me quieren decir Cuponcito, hoy les traigo Las ofertas de la farmacia De la CVS Hay unas Buenísimas ofertas Estas ofertas empezaron el día de Julio 11 y van a estar Para realizar hasta el día de Julio 17 2021 Pues hay buenísimas ofertas en Estas semanas que no se pueden perder Por supuesto hay Ofertas como de cosméticos Hay ofertas de pampers De boost y hay mucho más No se pueden perder este video Por supuesto si les gustan el video No se olviden de regalarme un like Al video Y si no lo han hecho todavía Suscribirse al canal Me ayuda mucho, mucho, mucho Pues ya no vamos a decir más Y vamos a empezar Música Música La primera oferta que quería realizar Fue en esta palomita De la marca de CVS Estas valen 2.99 Y CVS los dio un cupón De una palomita Es gratis So el costo final Es completamente gratis La primera oferta que quería realizar Fue en estos productos de boost Estos están a compra Uno recibe uno en mitad de precio Y cuando compramos 4 Recibimos un action box de 8 dólares So voy a estar eligiendo 4 de los boost A 9.49 En mi tienda Mi familia El sabor favorito Es la fresa So voy a elegir 4 de las de 3 de las fresas Y uno de los chocolates Por estas 4 Me deben de salir Un total De 28.47 Tengo 2 cupones De 4 en 2 Que imprimí De coupons.com Voy a dejar un enlace En la descripción Si quieren imprimirlo También tengo un digital De 4 en 2 Que espero que se me haga un glitch Y se aplique con esto Y también tengo un cupón De 4 en 20 De la maquina roja De proteína So eso me debe de bajar El total a 12.47 Voy a estar recibiendo 8 dólares en un action box Haciendo el costo final 4.47 O 1 dólar con 11 centavos Cada 1 Voy a empezar con la oferta De gasta 30 So voy a estar eligiendo Uno de estos gain Esto está a 5.94 Tengo un cupón digital De 2 dólares Y por supuesto Está incluido En lo de gasta 30 También voy a estar eligiendo Dos pañales De estos de Huggies A 2 por 22 También está incluido En lo de gasta 30 Y la última producto Que voy a estar eligiendo Va a ser este producto De como De B De 2.59 Para eso tengo un cupón De la caja roja De 2 dólares So me hace un costo final De 59 centavos Para los Huggies Tengo un cupón De 2.50 En 1 Y para el segundo Huggies Tengo un cupón digital De 2.50 Y también voy a estar usando Un cupón de la máquina roja De 3 en 20 Huggies Con los gain Tengo 2 dólares digital Y para el producto de bebé Tengo el cupón de la máquina roja De 2 dólares So voy a pagar Para eso Para eso voy a estar utilizando Un cupón de la máquina roja Que me dice Compra 1 Recibe 1 gratis So debe de quitar 3.50 Haciendo costo final 3.50 por los 2 O 1 dólar 74 Y estos helados Y estos helados Son mis favoritos Y son bien caros También La próxima oferta Va a ser en esto Que voy a estar realizando En un 10 dólares En la compra de 70 So voy a estar Ajuntando las ofertas Para agarrar 10 dólares De descuento So la primera oferta Que voy a estar eligiendo Va a ser en este Cepillo de Oral-B Este no está etiquetado Pero cuando compramos Uno Recibimos un action box De 3 dólares Tengo un cupón digital De 2 dólares So voy a pagar 3.49 Pero voy a estar eligiendo Voy a estar recibiendo Un action box De 3 dólares Haciendo el costo final 49 centavos El próximo producto Que voy a estar Ajuntando con esta oferta Va a ser el producto De Monofoil Este está 9.99 Cuando compramos Uno Recibimos un action box De 9 dólares Y voy So haciendo el costo final 99 centavos Voy a estar eligiendo Más de estos Pampers de Pull-Ups Esto está 2 por 22 Voy a estar eligiendo 3 de estos So el tercero Me va a salir A 11.49 So Por los 3 Me deben de salir 33.49 Tengo un cupón De Voy a estar utilizando 3 cupones De 3 dólares Uno va a ser digital Y los otros 2 de papel Y también hay reembolsos De la aplicación De iVota Que voy a estar Rezando 3 dólares Por cada uno Porque se están Ajuntando 2 reembolsos De 1 dólar Y de 2 dólares So voy a estar Recibiendo 9 dólares Y me va a ayudar Con este 10 En 70 También voy a estar Elegiendo Uno de estos Hand sanitizer A 29 centavos Está en Liquidación So Para ayudarme A pegar Esos 70 dólares También voy a estar Cambiando este De hand sanitizer Por uno De paparazzi Este también Está 29 centavos Yo mejor Voy a usar Este de paparazzi Pues voy a terminar Esta oferta De 70 En un ratito Pero voy a estar Eligiendo Uno de estos 4 de estos Hand and Shoulders Estos están A 2 por 12 Y cuando gastamos 20 recibimos 5 dólares En extra buck So voy a estar Eligiendo 4 Por estos Tengo 2 cupones De 3 dólares De las revistas De Julio P&G Y también Tengo un 5 En 20 Para Hand and Shoulders Y también Tengo un 3 En 2 Que se me va a hacer Un glitch Para Los Hand and Shoulders Voy a pagar 10 dólares Pero voy a estar Recibiendo 5 dólares En extra bucks Haciendo el costo final 5 dólares Por 4 O 1 dólar 25 Cada uno So también Voy a estar Eligiendo La oferta De Covergirl Estos están A compra 2 Recibe 6 So voy a estar Eligiendo 2 de los Lapicitos De Covergirl A 6.49 Y uno De los Máscaras De 7.29 De la marca De Covergirl Por estos 3 me deben De salir 20 27 Voy a estar Utilizando 3 cupones De 3 dólares De la revista De hoy Y tengo Un cupón De la máquina Roja De 6 En 20 Se voy a pagar 5.57 Me van a estar Recibiendo 6 dólares En extra bucks Haciendo el costo Final Completamente Gratis Más Una ganancia De 73 Centavos La próxima Oferta Que voy a estar Realizando Va a ser En el producto De Se voy a estar Eligiendo 2 Voy a estar Utilizando Un extra buck De 2 dólares So voy a estar En especial Por 3.99 Y cuando compramos 3 recibimos Un extra buck De 5 dólares So voy a estar Eligiendo 3 Tengo un cupón Manufacturado De 2 dólares En 2 Y 1 dólar En 1 También Tengo un cupón De 2 dólares En 2 Que si se me va a hacer Glitch Para esto So me va a hacer El costo final 1.97 Por los 3 Pero otra vez Voy a estar Eligiendo Voy a estar Juntando Con los 10 En 70 Y después Se me olvida De agarrar 2 más De estos Paparazzi A 29 centavos Están En clearance A liquidación So voy a estar Eligiendo 2 más De estos Y elegir Uno más So voy a elegir 3 de estos So por todo esto En mi carreta Me deben de salir 68 81 El 98% De 70 Va a ser 68 60 60 So si estoy Calificando Para usar Ese 10 70 Ya con todos Los cupones Que ya mencioné Me va a bajar El total A 39 81 Por todas Estas ofertas Voy a estar Recibiendo 29 dólares En extra bucks Más aparte 9 dólares De divota Para los pull ups So me va a ser El costo final 1.81 Para todos Estos productos O tan solo 3.60 Cada uno Que se me hace Precio Maravilloso Pues eso va a completar La compra de CVS Para esta semana Vamos a ir a la casa A ver como Los fue Todo Ok chicos y chicas Ya regresamos De la farmacia De CVS So vamos Vamos a empezar Con estos recibos A ver como Lo fue So la primera Transacción Que yo hice Fue para Estos churros Gratis So elegí Una de ellas A 2.99 Usa el cupón Gratis So no pague Nada Después quiero Explicar Esta cobija Y las vitaminas So la cobija Aquí en CVS Vale 59 Dólares Y 99 Centavos OMG Eso no lo podía creer Cuando vi Esta cobija Pero hay un cupón De compra Uno Recibe Uno gratis De la máquina roja Que dice Para vitaminas De CVS Lo que hice Fue agarrar Una de estas A 59 99 Y usé Este cupón Y se quitó 59 99 No sé por qué Es un glitch Pero ya he escuchado Que ya están quitando Esos cupones So si no le dieron Un clip Al cupón Y Ya Ya no aparece So Ya lo quitaron So perdón Si no agarraron El cupón O si se lo quitaron Pues La segunda opción Que traje Fue en mi otra Tarjeta de CVS Que fue para Las vitaminas So estas están A compra Uno recibe Uno mitad de precio So elegí Dos de estos Paquetes de dos De calcium Que son de doble So Aquí son cuatro Y también elegí Estos de BioTel So Lo de El de paquete De dos Valen 18.49 Compra Uno mitad de precio Y después Los dos BioTel A 15.49 So En estas Cuatro vitaminas Me salían 50.96 Ese cupón Dice Límite De 60 Dólares So Aquí ya estaba Gastando 50.96 So El cupón Me quito 50.96 No pagué Nada Nada Para esta transacción La segunda transacción Fui Hacer Es para los Helados Los Huggies Lo Gain Este producto De bebé Y creo que fue Casi todo Y lo Boost So Aquí fue Los dos Helados Dos por siete Los Huggies Dos por 22 Los Gain Por 5.94 El producto De bebé De CBS Y los cuatro Boost Compra uno Mitad De Compra uno Recibe Uno mitad De precio Usé Los dos Cupones De 250 Para los Huggies Cupón De 4 En 2 Que imprime Para los Boost Cupón Digital De 4 En 2 De Boost Si se me hizo Un glitch Y usé El digital Para game De 2 Dólares Y el De la caja Roja De heladas De compra Uno Recibe Uno Gratis Quito 350 Usé El cupón De 4 En 20 Para Boost Usé Cupón 3 En 20 Para los Huggies Y 2 Dólares Para los Productos De bebé Aquí role 30 Dólares En HBuds Más aparte Pague 22 Centavos Aquí Recibí 10 Dólares Por los Gasta 30 Y 8 Dólares De Los Bus Y Solo Un Club De Belleza Aquí En la Segunda Transacción Hice Lo De Hice Los Restos Hice Los Garnier Hice Los Huggies Los Pullups Quiero Decir Hice Los Crest El Monofago Los Paparazzi Estos Están A 29 Centavos Cuestamente Se me hace Precio Buenísimo Y Yo creo Que Fue Esto Y El Cepillo Dos Garniers 2 Por 7 Huggies 2 Por 22 El Otro Huggies A 11 49 Los Crest A 3 99 El Monofoil A 9 99 Y Los Tres Paparazzi A 29 Centavos Cada Uno Y El Oral Ben El Cepillo So Aquí Usé Cupón De 3 Dólares Para El Garnier Un Dólar Para Crest Dos Dólares Para Crest Dos Cupones De Tres Dólares Para El Pull Ups El Digital Para El Pull Ups Para El Tercero El Digital Para Los Oral B Y El De Dos Dólares Para Los Buster Crest Si Se me Hizo Un Glitch Encima De Eso Usé El 10 En 70 So Aquí Role 38 Dólares En Extra Bucks Creo Yo Ya 38 Dólares En Extra Recibí Dos Dólares Por Los Fruits Cinco Dólares Por Los Crest Nueve Dólares Para Monofoil Tres Dólares Por El Oral Bean Y Diez Dólares Por El Gasta 30 También Ese Recibo Lo Metí A Ibotta Recibí Tres Dólares Por Cada Paquete De Pubs Porque Hay Dos Reembolsos Que Se Están Ajuntando So Recibí Un Dólar De Un Reembolso Y Dos Dólares Del Segundo So Recibí Tres Dólares Tres Dólares Y Tres Dólares So Fueron Nueve Dólares Más Tenía Un Reembolso De Diez Centavos Para Cualquier Pumper So Ahí Recibí Nueve Dólares Con Diez Centavos Y Se Me Olvidó De Mencionar Que Para Fetch Rewards Tenía Un Reembolso De Dos Dólares Para Uno De Estos Huggies Y La Última Transacción Que Fue Realizar Fue En Los Productos De Hedded Shodders Los Tres Y Los Covergirl So Aquí Tengo Los Hedded Shodders Dos Por Doce Los Tres Me Dos Por Diez Y Los Covergirl Aquí Por Los Precios Que Dicen Usen Tres Cupones De Tres Dólares Para Los Covergirl Dos Cupones De Tres Dólares Para Hedded Shodders Y El Cupón De Cinco Dólares Para El Tres Me El De Hedded Shodders Si Se Me Hizo Un Glitch El De Covergirl Se Diecisiete Dólares En Extra Bucks Más Aparte Pague Veinticuatro Centavos Recibí Cinco Dólares Por Los Head Shodders Dos Dólares Por Los Chesame Seis Dólares Por Los Cabrio Y Un Poquito De La Cupones De Trollé 85 Dólares En Extra Bucks Por Todas Las Transacciones Que Hice Más Aparte Pague De Bolsa Dos Dólares Con Catorce Centavos Hoy Recibí Sesenta Dólares En Extra Bucks Más Aparte Dos Dólares De Fetch Rewards Y Nueve Dólares Con Diez Centavos De Ibotta Y Con Los Head Shodders Los Trust Me Los Garnier Fruit Tees Y Los Carver Girl Voy A Pegar Belleza El Club De Belleza Dos Vecas Porque Veste 60 Dólares En Belleza Y Como Ya Sabemos Casa 30 Recibe Tres So I Voy A Estar Recibiendo 6 Dólares De Belleza Haciendo El Costo Final Por Todo 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 Solo 10 Dólares O 26 Centavos Cada Producto Que Se Me Hace Precio Buenísimo Buenísimo Agarramos Unos Pampers Los Boost Agarramos Una Cobija De 60 Dólares Por Nada 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 Y Lo Que Yo Pienso Es Que Yo Pagué 10 Dólares Por Esto Y Recibí Todo 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 Esto Por Completamente Gratis Pues Eso Es Todo Lo Que Le Traigo Hoy Si Le Gustaron El Video No Se Olviden De Aflojar Esos Likes Y Por Supuesto Si Tienen Una Pregunta Déjenme En Los Comentarios Abajo Pues Eso Es Todo Espero Que Les Gustaron Este Video Y Espero Que Tengan Un Buenísimo Día Y Los Vamos A Ver En El Próximo Bye Chau Chau Chau